La Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Salud ofrecieron una disculpa pública a María de la Luz Alcedo Palacios, mejor conocida como Lucero, por las omisiones de ambas dependencias en su caso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió a ambas dependencias estatales que se disculparan como parte de las recomendaciones que envió al Gobierno de Guanajuato, mismas que fueron aceptadas por la Secretaría de Salud y la Procuraduría de Justicia. Después de casi medio año de que la CNDH atrajo la queja que presentó Lucero ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato por la actuación de médicos y personal del Ministerio Público, llegaron las recomendaciones a las autoridades estatales. En conferencia de prensa, Carlos Amarripa señaló que la disculpa se ofrece por cuatro omisiones de la Procuraduría. La primera, la no recepción de la denuncia por parte de un analista, refiriéndoles que lo primero recibiera atención médica el día de la agresión, el pasado 12 de septiembre. La segunda, la omisión al registrar en la carpeta de investigación el servicio de emergencia 066 que habían reportado al momento de la agresión. La tercera, por no agotar diligencias como tomar la declaración de algún médico o algún guardia. La cuarta, por no tomar medidas en el Hospital General de Guanajuato cuando Lucero y su agresor estaban en la misma unidad de emergencias. La recomendación de la CNDH fue que las autoridades estatales ofrecieran la disculpa pública a Lucero y sus familiares, aunque nunca se le preguntó a la quejosa cómo se repararía el daño. En conferencia de prensa a la que citó el gobierno del Estado de manera repentina, Carlos Amarripa aseguró que se seguirá trabajando en los protocolos de atención. De que en esta institución estamos para servirle. Asimismo ratificamos a su disposición nuestros servicios multidisciplinarios. Y hago patente que hoy es nuestro deber dar atención diligente, oportuna y efectiva. Refrendo, mi más contundente condena a los hechos de que fue víctima y que soy el primer interesado y comprometido con que se haga justicia en el caso en concreto. Y en el que de todas y cada una de las mujeres víctimas del delito, bajo una visión de protección a su integridad y de respeto a sus derechos humanos. Finalmente, hago extensivo que se ha asumido y se seguirá reforzando medidas para evitar la repetición de actos como los que dieron origen a la presente recomendación. Siendo de especial relevancia, potenciar la operación de las unidades de atención integral a la mujer. El titular de la Secretaría de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, también ofreció una disculpa a Lucero y a su madre que la acompañaba. El funcionario estatal aseguró que se reforzará la capacitación al personal de salud para que atienda a los casos de violencia de género. Me permito como director del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato mencionarles que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ofrece una disculpa pública a la ciudadana María de la Luz Salcedo Palacios y a quien la acompaña, en forma respetuosa, por los hechos acontecidos durante su ingreso al Hospital General de Guanajuato, al mantenerla en observación en el área de urgencias en el mismo lugar que su agresor. Por ello, la Secretaría de Salud implementa estrategias que fortalecen los servicios de prevención, promoción, detección y atención a población en situación de violencia y de género en el sistema estatal de salud. Después de escuchar las disculpas de ambos secretarios del gobierno de Miguel Márquez Márquez, Lucero señaló que más allá de una disculpa pública, espera que las cosas en el sistema de atención a las mujeres violentadas cambie, para que no haya necesidad de ofrecer más disculpas. Desde noviembre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso, pero tardó cerca de medio año en enviar la recomendación. Como acto simbólico sí, y porque es lo que está plasmado en la resolución de la CNDH, eso es lo que dice, que tenían que dar una disculpa pública hacia la víctima y sus familiares, pero por mí, a mí no me hubiera importado que no se hubieran disculpado conmigo, yo solo estoy pidiendo, y ni siquiera ya sea mi caso, pues ya mi caso ya está muy avanzado, pero algún tipo de pruebas más adelante de que esto ya no va a volverse a cometer, eso es lo que a mí me importaba realmente.